...aquellos que ganaron los campeonatos que me permitieron llegar a la Libertadores y los que ganaron a la Libertadores que me permitieron llegar a este partido fidelidad, confianza, llámenos como se quiera ese fue el mensaje que mandó Carlos Bianchi y esta es la batera a la cual hacía referencia Sebastián imponente, realmente habrá que revisar en los archivos creo que ningún equipo, ni europeo ni sudamericano ha tenido el respaldo que hoy Boca va a tener desde la tribuna un buen equipo tan local como Boca en este Estadio Nacional de Tokio aquí estamos, estará jugando Boca por la final intercontinental ahora sí, se está jugando la final de la Copa Intercontinental Boca se va por el Real ahí le pegó esa pelota, Hierro la está metiendo contra Guti recibe de cabeza para sacar Traverso hoy, segundo central en Boca, no juega Facchiani acá la quiere ahora Figo, marcado para allá Pasualdo, de vuelta aparece como titular marca que le van a proponer por el centro Iván Helguera y Makelele acá metían ahora para casa, Belgado está habilitado Palermo para el área, Chelo habilitado gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo gol 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 ¡Gol! ¡De Boca! Hoy lateral por izquierda en Boca Venía para Maciel Ili Están cambiando ahora para Figo Cuidado con Guti que está por el área Guti está por el área Cambiaban todas para Raúl Si pasa Roberto Carlos El que cierra es Ibarra Y ahora Roberto Carlos ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Rey de Madrid! A 11 minutos y medio de este primer tiempo Descuenta Roberto Carlos Ahora 2 para Boca 1 para el Real Para Figo Cortó Traverso Ganó Traverso Yo creo que hubo falta de Traverso en la jugada anterior Una cortesía de Ruiz ¡Román! ¡Ahí está Román! ¡Va Román! ¡Siente Román! ¡De largo pasa Ceremia otra vez! ¡Ahora Román! ¡Ahí Román la marca de Ceremia ¡Siente Román! ¡Falta contra Román! ¡Aplaudo el público de Boca Desesperado esta gran jugada de Riquelme! ¡Disculpe! ¡Ahí para pelear de Córdoba! ¡A buscar esa pelota Palermo! ¡Atrás la para Casillas! ¡Boca campeón intercontinental! ¡Boca es campeón del mundo! ¡Boca campeón intercontinental! ¡Boca y la gloria! ¡Boca y el título! ¡Boca y el mundo! ¡Boca! 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 ¡Pero pelear de Perón! El periodista gallina, puto, otra canción Para la gallina, que lo miro por TV La blusa internacional, gallina, blusa internacional Vamos, carajo, vamos, boquita, para arriba Para vos, gallegos, para vos, gallegos Bueno, así la gente va manifestándose Hasta Ushuaia Pasando por Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe Todo el país representado por los 3.000 hinchas Que vinieron aquí hasta Tokio Celebra ¿Lo tenemos, Abasoldo? No, ya, un segundo Esas imágenes ahí, sí, lo dicen todo Extraordinario, ¿eh? Para el mismo que va a buscar su automóvil A celebración De ahí está el Pepe Basualdo, Ricardo En andas de uno de sus compañeros El broche de oro que decía que le quería poner A su carrera deportiva Como jugador Seguramente va a continuar como técnico Sobreviviente de aquel Vélez del 94 Sobreviviente de aquel Vélez del 94